Cristo nos sirve en torno a su altar, altar de hermandad y esperanza. Cristo nos une, nos da su manjar, manjar celestial, pan de pascua. Su palabra es camino, es verdad y da la vida. Su manjar es sacramento y es maná de Eucaristía. Cristo nos sirve en torno a su altar, altar de hermandad y esperanza. Cristo nos une, nos da su manjar, manjar celestial, pan de pascua. Con la lámpara encendida esperamos tu llegada, con los himnos de la iglesia celebramos hoy la alianza. Cristo nos sirve en torno a su altar, altar de hermandad y esperanza. Cristo nos sirve en torno a su manjar, manjar celestial, pan de pascua. Cristo nos sirve en torno a su altar, altar de hermandad y esperanza. Santo nos sirve en torno a su manjar, manjar celestial, pan de pascua.